La Biblia 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 ¡Marisa! Llegó tu tarzana esta isla desierta ¿A dónde está mi Jane? ¡Llegué, mi amor! ¡Decime, decime! ¿No estás pensando en este momento? ¿Cómo es posible que tu marido te pase a las 3 de la tarde? Fácil. ¿Viste el permudo, el de subte? El de la mano. A mí saca a las 4 de la tarde y estoy en el servicio. ¿Qué hago? Lo agarro un rizazo y le digo. Escuchame, soy ciego. Me saca nomás por el show, me tengo que tomar un colectivo, saltar en el metrobús, caminarse y cuadra. Que no es ningún tonto. Me pone una carpeta abajo del rato y me dice No te preocupes, pibes, me presupuestas el trabajo para mañana. Pero yo conseguí lo que quería, mi amor. ¿Eh? Estar con vos, mientras adoro decimos si nos miran, mirá. Decime. ¿Precimos alguna vez hasta ahora vos y yo? No, no, lo decimos a cualquier hora. No, 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 yo te digo por qué te he quedado vergüenza, te he tapado, acérdate. ¿Qué es eso cuando nos casamos con Sandy? ¿Qué tiene que ver? No me refiero, no. No me refiero. ¿Qué tienes que ver? Me refiero. ¿Crees que la edición? No me refiero. ¿Lo haces para nuestra vida? ¿Es percibamos? No, no. ¿Es percibamos, ahí couro ya No, pero... ¡Madrid! ¡Vine para ganar la tarde! ¿Quieres hacerlo o no quieres hacerlo? ¡Sí, mi amor! ¡Pap! 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 ¡Eso de mío! ¡Está enfrente a ti! ¡Eso de mío! ¡Está enfrente a ti! ¡Parece! ¡かった de ver si el hombre de la casa está trabajando! ¡Y su mojita! ¡Eso está enfrente! ¡Sin infallo! ¡Sin infallo! ¿Z juego? ¡Sii! Soy un asesino serial. Me excita estrangular a mis víctimas. Me gusta acortar la respiración antes de sacar del freno a mis impulsos sexuales. Pablo, ¡qué pasa! ¡Qué pasa! ¡No es luto, que es luto mío! Pablo, Pablo, si estás bien escuchando Te dejo encontrar a él. ¿Qué? Me llevaron del trabajo. ¿Quieren que vuelva? No. Pará, pará, pará. Pará, 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 pará. Yo sé que eso es importante para uno, pero... ¡No, no! ¡No es el momento! ¡Mirame! Escuchame, ya lo hablamos. Si querés tener tu plata para aparte tus cosas, está perfecto. ¿Qué tenés, espios? Por la verdad, dale. Voy a ser jefa. Pero si jefa está ahí, pues no te pagan una mierda. Dale. Ahora voy a ganar mucho más que vos. Nada más que yo te ando como difícil. Bueno, escúchame. ¿Ah? Pasé un montón. Si aceptan eso, voy a ganar mucho más que vos. ¿Sabes? Sí. Bueno, ¿sabes cómo estoy? Hace unas semanas que estoy y no quisiera, me llamaron y me dijeron, Marisa, te necesitamos, que vuelva, que... Ernesto, lo que me dijo, me hizo acordar que yo no paraba. Que me levantaba la mañana, me iba a la empresa y empezariamos a bailar nosotros. ¿Qué es Ernesto? Ernesto. 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 Es un ex. Es un ex que me encontró por Facebook. Sabe que estamos los dos porque obviamente ven nuestras fotos y todo eso. Nadie se acordar que yo no paraba, que siempre estaba de aquí para allá. No. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿A vos qué le vas a hacer? ¿De seria? ¿Eh? ¿De seria? Papá, se me fueron las ganas de jugar a mí. Bueno, bueno, pero... A mí no. Aparte, ¿sabes que con esto se acabas de joder? ¿Te convertiste en una experta en temas sexuales ahora? Bueno, después todo lo que hicimos acá podríamos abrir un sex shop, ¿no? Oh, sí, sí. Podríamos hacer unos agujeritos en las paredes y hacer que nos despedimos. ¿Te despierta hablar por eso, no? Sí. ¿Sabes que tengo ganas? Que ahora en mi vida sea un maniático sexual. ¡Ya! ¡Ay, ya sé! ¿Es verdad que vamos a nuclear, que nos quedamos amiguitos? No, no, no. Acordate que hubo que sorprendernos porque es que tenés un chico para poder bajar a las hermanas, ¿eh? Pero eso es lo que íbamos a esperar dos años para tener... Pero, a ver, mi amor. A ver, estás pensando en tu trabajo. Tenés la cabeza en otro camino. ¡Ay, está bien! ¡Está perfecto! ¿Eh? Estoy pensando en algo que me caliente de verdad. ¡Ah! ¡Es la primera vez que me hablás con tanta franqueza! Bueno, mi amor, no hubo lo que pasó. Estaba esperando que vuelva todas las noches para cubarnos. ¿Está horrible? ¿Está horrible? ¿Está horrible? Pero hay más, ¿eh? No te preocupes. 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 ¿Y si nos tiramos a cuatro? ¿Eh? ¿Y si nos tiramos a cuatro? ¿Qué cosa? El tiempo para tener un hijo. Ahora voy a ser jefa en esas empresas fundamentales de figura. Me pudo parar de pensar antes que me llamaron porque está de gusto. ¿Me vas a ayudar, no? ¿Qué? ¿Qué pasa? No, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no. No, no. ¿Sabés lo que pasa? Que yo vengo con un día tremendo y vos sabrás que salís con esto, pero... Está bien, está bien. Está bien. Bueno, pero ahora... Vamos a hacer algo que te ponga muy feliz. Sí. ¿Apardo de la luz? Nada más. ¿No? ¿Qué pasa? Se fue el sol. ¿Qué? Se fue el sol. Ya es hora de abrir una puerta y entrar como todos los días, ¿eh? Yo quería que le haga cámara y le haga un espacio donde vos ya hablaras de un trabajo, ¿entendés? Donde no se hablaras de la plata, del país, de la iglesia, de nada. Un espacio ya largo, secreto. ¿Entendés? No. 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 Vos querés un interlocutor para contarle tu proyecto, ¿no? No. No vas a tener. No vas a tener. No vas a tener. ¡Tablo! ¿Eh? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Ay, la mesa. ¿Eh? No. No pusiste la mesa. Marito. No, no, no. Ponme una mesa. ¡Marito! ¡Quiero comer! Ay. Perdóname. Perdóname. Te tengo que ayudar a poner la mesa, ¿no? Claro. Contame el trabajo nuevo. ¿Eh? ¿Cuándo empezás? ¿Vas a marcar una ficha como yo? ¿Eh? ¡Eja! ¿Por qué sacaste la foto que tenías con papá en el casamiento? Vos, más me pusiste la del parque de la costa, cuando te acordás que si ibas en el blanco te vas a dar una muñeca de regalo igual que en la película Yankee. Pero mirá la cara de estúpido que tengo ahí al lado del río con una escopeta. ¡Má! 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 ¡Eh, papá! ¡No! ¿Qué pasa? ¿No es lo imposible? ¡No comiste nada! ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡Pues a comer a la patina, vieja! ¡Como siempre! ¡Nine, papá! ¡Cállate! ¡Sentate, boludo! ¡Comen! ¡Dale! ¡Siempre tenés mi mamá y si yo lo tomé! ¡Papá! Para empezar, yo a Marisa, con la veo acá, ¿qué sonido? ¡Sentate! ¡Dale! ¿Qué pasa? ¿No les salieron ricas las papas al panadero hoy? No, no, yo esperaba la comida que era siempre lo de tu hogar. ¡No! ¡No! ¡Dame te jodés! ¡Papro! ¿Cuánto hace que no cocino, eh? ¡Por favor! Mirá, desde que vivía tu boca, que ya no cocino. Yo me acuerdo que yo le decía a los amigos del truco. ¡Ah, no! ¿Por qué mi mujer hace unos pucheritos con la verdurita lavada una por una? No sé cómo se le ocurría el tiempo que yo me iba a pasar la mañana lavando verduras, te juro. Yo le metí un caldito al agua que lo comí el socho. ¡Volta mierda! ¡No, pero me falta que me dé que lo mareaba hasta un poco! ¡Claro! ¡No lo tome! ¡Déjame joder! ¡Venga! ¡Mmm! ¡Mmm! Para que me acordé de una cosa. Esperame un cachito, ¿eh? ¡Come, Pablo! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Para! ¡Hola! ¡Maria Anunciadora! ¿Cómo te va? ¡Juana soy, María Anunciadora! ¡Escuchame una cosa! ¡Quiero confirmar que nos vamos a ver a las nueve hoy! ¡Muy bien! ¡Bueno! ¡Ah, bueno! ¿Y quién es Banche? ¡Bárbaro! ¿Me viene a buscar alguien a mí? ¡Bueno! ¡A las nueve, entonces! ¡Besito! ¡Besito, María Anunciadora! ¡Besito! ¡Chau! ¡Maria es una amiga que se llama María Anunciadora! ¿Sí? ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Nene! ¡Esta! Es la que mandaba los números en el ringo de la otra cuadra. Entonces, para las chicas le pusimos a María Anunciadora. ¡Ja, ja! ¡De dónde van a las nueve, tú! Bueno, yo te conté que es un grupo de amigas divinos simpatiquísimas. Vamos a salir por los números. ¿A las nueve de noche? Sí. Bueno, las maquillitas tragan boledas, ¿viste? Que están ahí abajo. ¿Viste? ¿Viste nunca? ¿Qué pasa? Pablo, desde esa cara, desde que llegaste. Te parece que tuvieras una mala noticia. ¿Tiene el hablar o no? Mirá, mirá, mirá como santa la petición. ¿Ves? Sí. Es que Mauricio es la alegría de esta casa. ¡Venga tu mamá, Mauricio! ¡Venga! ¡Mauricio, venga acá! No lo veo. Puesto chupende como recién aquí de chico. No te conté eso tampoco. Las chicas lo veo a pisar. Le pusieron Mauricio por el presidente. Porque viste que dice que es igual que nato, que hace todo para vernos felices. ¿No escuchaste que dijo que le ponen maquinitas tragan monedas abajo del obelisco? ¡Basta! ¡Basta! ¿No te puedo hablar? ¿Por qué? Estas ansiedades y vos sabés que yo espero que no. ¿Ustedes por qué? ¿Ves? ¿Pero están teniendo a mi chico? ¿Tienes que ya comer? ¡Eh, si! Un muere mamá. ¿Y con el chico mamá qué pasa? ¿Vos te pones a llorar? El gato te pones a llorar. Qué jodido que lo inviste hoy, eh. ¿Te puede hablar? No, no. ¿Qué pasa con la foto? ¿Qué pasa con él? ¿Qué es esa? ¿Esa? ¿La que está vos con el chiquito? Esa la puse porque la encontré tirando basura. Bueno, en vez de tirarla, la voy a colgar ahí. Es un chiste, no, es un chiste. Bueno, la otra, la que está con papá, y esa la verdad la puse por qué. A mí cuando se murió este patón me quedó como una imagen de boludo. No, 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 justamente estaba pensando en eso, mami. Yo nunca quise hacer nada en la vida. Digo, no sé, una vez me levanté en la adolescencia y dije que yo quiero trabajar, que me empleé donde quiera. ¿Cuándo has visto un cartelito de esos que hacés para el trabajo? Sí, mami. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? A vos te gustaba mucho dibujar cuando eras chiquito? Sí, te gustaba. Dibujaba bien, ¿eh? Muy bien, mirá. Yo siempre le decía a tu papá, este chico es muy creativo, este chico va a estudiar diseño gráfico, algo de eso. Me vine colgando carteles en la calle, en las casas. ¿Y qué tiene de mal? A mí me gustan mucho los cartelitos que vos hacés. El de la semana pasada, me gustará. ¿Cómo decía el de la semana pasada? Esa es una ternura, yo quiero uno para el regalo, no lo vendí, ahí lo quieren. Esta se matan a mi... ¡Acá! Qué feo este, Pablo. Tu perro, tu caca. Este no sé si yo lo puedo... ¡Lieja! ¿Me puedo responder? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pablo? ¿Qué? ¿La vocación? ¿Qué? ¿Qué haces yo? ¿A vos te gustaba ir a jugar a la pelota? ¿No querías, chico? ¡Ah! Pará, me gustaba jugar a la pelota. Yo no quería trabajar entonces. Eso cambia la cosa, nada más. Te gustaba jugar a la pelota. Ibas a jugar a la pelota, empezaste cada vez más seguido, venías tarde. Tu papá un día se asustó, dijo no. Este pibe no va, sí. Con la mala compañía, a veces... No, no, no. Y lo llamó, pide al amigo de él, el que tenía a la fábrica, el que tenía el empleo de cabeza. Y ahí empezaste a trabajar. Y nos pide más a jugar a la pelota. Tampoco era una vocación. Y empezaste a trabajar y... Y terminaste haciendo tus cartelitos patéticos que haces ahora. No, no, no. No somos patéticos. Yo le pongo una frase ideológica, no lo compro a nadie. Yo quería... Fuera de pelota, 3-2. Eligía. ¿Qué hago? ¿Deberto el plato o va a venir más tarde? Ya te dicen que no va a dar la misma. Yo igual le dejo el plato, porque capaz que viene más tarde. Mirá, ¿cuántas veces ha venido más tarde? Bien. ¿Viste que Marisa tiene esa cosa que tiene como que se queda pensando a veces? Yo nunca sé bien en qué piensa, pero ella tiene eso de quedarse así como... ¿Viste? Cada vez que se quedó ordenando... No, ordenando no se debe haber quedado. Esa chica la verdad que lo de ordenar le duró bastante poco. Sería la amatora rutina, Marisa. A ver. No, yo la envidio a ella. Yo la envidio porque ella hace como esta cosa de huelga de brazos caídos. Yo no lo podía hacer, porque me quiere. El diga lo que diga no va a venir. ¿Por qué? ¿Se veía algo? ¿Se sentía mal? ¿Se sentía mal? Sí. Otitis. Me da miedo un poco las piernas, los pies. ¿Cómo las piernas? Mamá, ¿qué querés que te tengo que estar? Si estás lo que te tengo que dar las piernas, ¿no? ¿Me estás golpeando? ¿Me estás mintiendo? ¿Un poco? ¿Me estás grabando? Entonces me decían, mira, mamá, Marisa está enferma. Me estás haciendo un buen historito. ¡Vamos a ver con los demás, Marisa! ¡Vamos a ver con los demás! 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 Vos, Mauricio, vos, me vas a escuchar a mí. ¿Vos sabés que a los tipos como yo, los meteran en una bolsa y los desparramaran por toda la zona, no pasaría nada. ¿Sabés por qué? Es porque siempre vas a encontrar a dos, que haces el hombre. El primero, es el que sabe lo que quiere. El que dice nada, yo viene lo que viene, me voy a la empresa, no importa nada. Y después, encontrás a los tipos como yo, y no sé, ¿para qué carajo bebé? ¡Mando! ¡Estoy bien! ¡Mami! ¡Estoy bien! ¡Muy bien! Si estuvieras bien, me estarías preguntando por todo esto de la vocación y la alinecia, pero tú debes hacerse ser marido. Lo que me gusta es sentarme y no pensar. Y Marisa tiene razón. Marisa. Me vas a decir que pasó por Marisa, que no es un... Me va a llamar del trabajo que tenía antes. Ahora, revivió. Dice que le gustaba mucho todo, diríamos que a la mujer le gusta más. ¿Qué quieres salir? No sé. No sé. No sé. Bueno, por ahí están arruqueando una situación que ya venía de antes. Qué sé yo. ¿Qué tipo de tipo decís vos? Pero no, pelotudo. Otro tipo. Estoy diciendo que... que por ahí tienen ganas de hacer otras cosas, otras actividades. A veces a la gente le pasan esas cosas. La gente hace muchas cosas a escondidas. ¿A quién, por ejemplo? Yo, por ejemplo. Si me ves a la noche con la grusecita del casino, no decís que se lo mejor. Yo, mamá, quemando toda la plata que tenés. Mamá, ¿qué importa es venir a la plata? Mamá, pero... ¿Qué? ¿Sabés qué pasa? Marisa... viene conmigo, duerme conmigo, come conmigo y... pero piensa con otros. Estás exagerando, Pablo. Te... te dijo que quiere trabajar. Tampoco es tan grave. Quiere trabajar, nene. Vos no ganás un precio, querida. Marisa ni siquiera sabe que yo te ayudo y ahora que me acordé, para que me guardé. Uy, bueno. Lo tengo todo anotado. Te lo voy a volver a anotar. De verdad, eh... ¿Puedo dejar de picotear de mis platos, mamá? ¡Tenés conmigo! ¿Dónde está? ¡Ponente! ¡Ponente! Bueno, está bien, querido. ¿Qué es conmigo? ¿Quién es? ¡Hola! Sí, Carla, ¿qué pasó? No, ¿cómo que no va a ir? Pero ¿por qué no va? No, tiene que ir si es la bonita que tiene auto, che. Bueno, no sé. Decime que... No sé. No sé. No sé convencer. Y si nos agarran otra vez a la salida, ¿qué hacemos? Bueno. Decime que digo yo que vaya, nena. Bueno, llamame, eh. Buen pesito. No, no. Dátelo para aquí. ¿Qué pasó? Miró, que ahí en el casino, viste, la verdad que hay dos grupos bien distintos. Una es que nos pusimos las chicas. ¿Cómo nosotros? Las chicas... Todas ustedes bien decentes. Pero hay otro grupo que le pusimos las botineras. ¿Viste? Para los únicos grandes, para los campinos, viste. Y ya la otra vez, a la salida, tenemos una contra una contra. Yo no quiero ser persona que no va a ir, que no tiene la auto. ¿Viste? Ah, vos te tenés que hacer hoy a las dos de la mañana. ¿Nos lo vamos a ir? ¡Vamos a ir a la mañana! ¡No, Pablo! ¡No, Pablo! ¡No! Pase Claudio, te dejo la puerta abierta ¿Claudio? ¿Qué es Claudio, nena? Hola, ¿qué es usted acá? ¿Quién es Claudio? Claudio, el portero, ¿qué va a hacer? Ah, mirá, ¿para qué estás esperando al portero? Me tiene que traer una espalera para colgar un seguimiento de guirnaldas ¿Qué festejas? El aniversario mío y de Pablo ¿Hoy? Cuando nos vimos fue el primer abril Ah, mirá, bueno, traje comida esto, ¿eh? Hay los ravioles que prepara, vamos todos Bueno, ¿qué preparo? La verdad que hace un tiempo que descubrí que la panadera de la huelta de casa los hace más mejos que yo Dije, no le voy a estar compitiendo, pobre mujer, porque se lo compro a ella y listo Pero eso Pablo, no sé quién detendrá, ¿sabés, nena? ¿Le voy a tener que mentir? Bueno, es mentir eso, Marisa, no seas exagerada, es un secretito entre mujeres, ponete, ¿eh? Bueno, pero Pablo, yo no te debo secretito Ay, qué aburrido, querida, por eso las cosas le van como le van a ustedes, ¿eh? Ay, y pensar que me llamaron a la misma empresa Sí, pero, te contó Pablo, ¿qué te ha pasado ahí? Porque vos, vos de esa empresa te fuiste, nena No, no, vos no te fuiste, vos, ¿te habías echado, Marisa? No, me acordé, vos de esa empresa te habías ido porque ahí había un tiempo que te tocaba No, no, ¿y esas cosas que cuando uno está a punto de casarse, quizás, ay, te voy a dedicar al hogar, voy a poner toda esa energía ahí? No ¿Por qué no? Ay, Juana, ¿vos lo veo en el departamento? Llegando, a ver, arreglado, 25 minutos como máximo La tene no la soporto, ir al supermercado me llevaba 45 minutos, entre una hora, a no ser que sea a principios del mes que hay que pagar unas cuestas Una hora y cuarta, mirá ¿Qué cronometra de lo que tenés todo? No, no soy como un trojito, no puedo muy... Pero yo me acuerdo que vos te fuiste de esa empresa porque ahí había un tipo que te tocaba No, no, yo lo meto a usted ahora Ayer fui Y entonces, claro, divina, Juan Acá estás dejando de decir el horario Sí, ya sé, ya sé, ya sé a mí contar, me contó Pablo Mira, yo te vine a pedir una cosa vos, pero la verdad que no parás de moverte, de que llegue, ¿no te podés sentar un cachito? No, no, Juan, no, ¿estás bien? Dale, Elena, te podés sentar acá, te quiero pedir algo Ah, no, para, pero ¿y este Claudio? ¿Qué es lo que pasa si no toca el tiempo, eh? ¿Es lo hermoso, Claudio? Para usted, sí Me conté jubilar a usted No, no se le cuenta que no te lo escuché No escucha nada Pablo está mal Con esto del trabajo tuyo Se puso mal, se transformó Está mal ¿Te parece? Me parece no, nena Si yo te estoy diciendo que es así, es así Claro, no Sí, yo sí lo vi así Si es una cuestión de plata Agarrá, está solucionado, no tenés que ir a ningún lado Agarrá, nena, que con la inflación que hay de que llevaron a la cabecita a la verdadería La plata Pero esto es un montón de plata, Juana No, no, no Listo Ya está, no tenés que ir a ningún lado Si querés hacer algo, te ponés a cocinar, eh Mirá, si tenés ganas de vender la comida, yo te hago el delivery, eh Que no tengo tiempo Hay un montón de programas de televisión que podés mirar, te enseñan Listo, ya está Gracias La verdad es que me emociona Ay, cómo lo quiere usted a Pablo Es impresionante, ¿no? Madres y esposas como usted ya no quieran Vos me estás criticando algo, me estás tomando el perro, no sé cómo No, 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 no entiendo No, le estoy diciendo que las mujeres de ahora venimos con otro chico Mi mamá, por ejemplo, era como usted Ay, ¿sabes qué? Cuando en Navidad Todas las Navidades siempre las regalaban a mi hermano, a esos juegos de ingenio ¿Qué? Y a mí me está regalando una mañeca, Juana ¿No sabe cómo lo gritaba? Pobre hermano ¿Sabes que no entiendo nada de qué me estás hablando? De la Navidad, con lo que le estoy diciendo no tiene nada ¿Qué tiene que ver? Ay, nena, no me digas que tu hermano te envidiaba la mañeca Ay, no, Juana Y entonces, ¿qué tiene que ver? Nena, no sé lo que me estás diciendo Que me ha venido confusa Nosotros también le compramos un juego de ingenio a Pablo ¿Qué? ¿Le gustaba? Sí, no sé yo Cuando mi marido lo vio ganando dijo No, este pibe es un pago, uno no va a trabajar Y mi hija, no sé yo Por eso, por eso Tiene un trauma este chico, ¿entendés? Vos sos la que lo tiene que sacar de eso Vos sos la que lo tiene que ayudar Tranquila, está bien, yo lo cuido Ya está bien, ya sé Sí, ya sabe ¿Cómo no se me había oculta solución? Juan Tienen que tener un hijo, Marisa Eso era No Ahora no ¿Por qué ahora no? Siempre es un buen momento para tener un hijo ¿Sabes qué? Antes de llegar dejaba ver un video ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabes qué? ¿ceks? ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que más se hace? ¿Qué es lo que más se ha? ¡Ahhh! Me mareé. ¿Estás bien? No, 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 ya está, ya está. ¿Ya pasó? Ya pasó, mi amigo. Sí, me he mandado, pero ya está. Ya me estaba yendo a casa. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque sí, ¿cómo? Sí, ya me tengo que ir yo. Te traje comida, ¿viste? Ahí sí te traje comida. No, este es un libro de historia argentina. Me lo voy a llevar para luego esta noche. Eh, chau. ¿No lo ganamos? ¿Por qué? Ya están, se quedan festejándose. No, si querés te cansar. ¿Por qué? Por favor. No, si querés te animo. No, no se quise en casa. No, si querés te animo. No, 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 no. Me imagino que te desuno, se te animo. No, 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 no. especial para el que te compre. Bueno, bueno, pero andaba ya el primero que estaba bastante en la fila. Dale, bañame. Mi amor, ¿por qué se va? Yo se sacó la ropa. ¿Sabés qué? Me llamaron del trabajo. Me dijeron que voy a tener siete chicas a mi cargo. A tres de ellas ya las conozco. Es como difícil, ¿no? Poner autoridad siempre con una sonrisa. Y mi amor, la secretaria, lo que se termina ya, está en el aire. ¡Ojo! ¡Seguí, seguí! ¡Seguí, seguí! Seguí, que te van a romper la mujer del año, vas a ver a vos. ¿Seguís? Bueno, mi amor, yo lo que quiero es que vos nos traes a la mujer. ¡No, pará! ¡No, pará! ¡No, pará! ¡Para poco! Tomá, ¿qué te piensas que yo compartís el odio de la neodona en la noche de la marina? ¡No! ¡Claro que no! ¡No, no! No, pero quiero que estés contento, por mí, que disfrutes. Sí, me voy a hacer la ropa de ayer, pero me la estoy sacando vos, ¿no? A ver, ser la primera mujer violadora del estado. ¡Ah, listo! Acá no me levanto más. ¿Así te llamó, viste? Sí, sí, me regalé perfecto. ¡Ah! Bueno, ¿y lo que hiciste hoy? ¿No te conté? ¿Qué? Sí, pero yo es tonto, tengo. A ver, tonto. ¿Tengo que tocar, tenés? Sí. Pensé en ponerle frases grandes pensadores. ¿Eh? Para venir en las facultades, en la tele de los pesados. ¡Bien! Y ayudar un poquito a la conciencia de la gente. ¡Me encanta! Sí. ¿Qué frase, por ejemplo? Amamos los unos a los otros. ¿Y de quién es? El Ollo. Me parece. ¡Qué disfruta! El Ollo. El Ollo. ¿Vamos a jugar ya? Buena. ¿Cómo estás? Sí, no, pará, por nada. Pará. No, 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 no. Pará, acérdense, agarra, cará, cará, acérdense, acordate. ¡Qué disfruta! ¿Qué pasó? Nada. No pudiste. No me digas. Bueno, igual es la primera vez. ¿Y sabes lo que pasa? Que no es automática, ¿entendés que es así? Sí. Bueno, tranquilo. ¿Querés que te caliente la comida de tu mamá? No, tengo. Mañana me presento. Sí. ¿Te acordás? Claro, claro. Sí. Y nunca hacían las cositas que me faltaron. ¿Me dejás? No, claro. No tome los ojos. Estuviste practicando, ¿no? No, no, no. Pero, con las guirralas. Como si nuestro aniversario fuera una fiesta organizada por tu empresa. No. No. Sí. No. No. Gracias. ¡Eso de mierda! A ver... ¡Joder! ¡Uuuh! ¡En la puerta! ¡En la puerta! ¿Qué puerta? ¿A dónde vas? ¿Qué haces acá? Nada, nada, nada... ¡Ven por la casa! Me ande la tele... El café por el bar, pide a ver a los chicos... ¡Ven por la zona nueve de la noche! Sí... ¿Cómo...? ¿Cómo que estás yendo de la maquilita? Mal, me estás yendo mal... Sí, mal... ¡Salí, ven! Sí, 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 sí... La chica dice que lo tengo que meter a Mauricio dentro de la cartera, a ver si me trae un poco de suerte... ¿Qué haces? ¿Qué me hiciste hace la nada que escuchaste? Nada... ¿Marisa? En un congreso... No... Hasta ahora en un congreso... Oh, sí... No, no se la puede molestar... Va de acá para allá... Dirija a los recepcionistas... Que fija que... Que los perlitas tengan las botellitas de la enfrente... ¡No! Cuando empiece el congreso se sienta en el pudo y toma nota de todo... Mira... Mira... Biología no sé qué... En un congreso hoy... Ah, mira... Está curiosa... Me interesa todo... Mira... Bueno... ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Ah... ¿Y tus amigas? ¿Mis amigas qué? ¿Para qué querés? Por ahí necesitan un corte espalda para ir a salvo de noche... ¿O no? ¡Ah, no! Viste pelotudo en serio... Pero vos te viste por las espaldas... Pero mirá... Por las espaldas... Por las espaldas... Estamos tratando lástima por la calle... Con una camperita de mierda... Todo sucio... Pero... Escuchame una cosa... ¿Qué te vas a hacer? Ay, vieja... Es la que te levantes... Te sume una cosa... La vas a llevar a tu casa... Viene... Viene de buen humor... ¿Viste de buen humor? Bueno... A ver... Salís un poco los ojitos... Que Marisa te va a hacer una... Que sabe dónde te vas a meter el buen amor... Dejá de tirar daño al fuego... Estás así como Marisa... Por otra vez... ¡Ah, no! Porque tengo que estar así... ¿Eh? Después que me quiso matar... ¿No? ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Eh? Que me puso música... ¡Ay, me jugaba la patita para la patita para llorar! ¡Ay, me bailé! ¿Sabés cuál era la idea? ¿Eh? ¿Sabés que a mí me gustaba bailar la idea? Era hacerme bailar hasta que me cayera redonda la voz... ¡Ay, mamá! Eso... Si no llegaba a vos, yo no sé lo que iba a pasar... Sí... ¿Te pensás que no me de cuenta? ¿Eh? ¿No me de cuenta que yo soy un estorbo para los planes de ella? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué, boludo? ¿Qué? ¿No te das cuenta cómo es la cosa? ¿Eh? Porque yo veo... Yo miro, yo veo... ¿Sí? Sí, 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 sí... ¿Quién piensa en vos? ¿Eh? ¿Quién me va a venir ahora con que se quiere realizar? Que quiere trabajar porque la mierda que lo va... ¿Qué estás insinuando, eh? ¿Qué estás insinuando, eh? Insinuando que se casó muy joven? ¡Que se joda, querido! ¡Que se joda! Ahora, claro, le gusta rebolear un ratito en la chanqueta antes de casarse. Bueno, se hubiera acordado antes. Se hubiera acordado antes, ¿eh? ¿Quién piensa? ¿Quién piensa en mi hijo? Miraste, dando lástima. He hecho un por diosero de mierda a las nueve de la noche por la calle. ¿Eh? No, claro. Ella se va a trabajar, claro. Y encima vos que no aprendiste nada porque vos no... parece que... Mirá, tu papá tenía una manera de poner en regla las cosas cuando las tenía que poner. Pero... Yo no sé si estaba bien o mal, pero funcionaba. Ah, ¿eh? ¿Y qué hacía? ¿Eh? ¿Qué hacía? Me ponía en regla, Pablo. ¿Cómo que hacía? Nada. Me ponía en regla y se terminó, querido. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te pegabas? No, 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 no. Te quedás acá. No te va. ¿Qué hacía? ¿Eh? Dejate de echar, Pablo. Me... Mira, nosotros nos tomábamos la vida... No, no, no. No, no, no. A nada, querido. Nos tomábamos la vida de serio. No con ustedes. ¿Eh? El hombre es el hombre, la mujer es el ángel. Y cuando la mujer se desubrica, el hombre la tiene como... ¡Ay, portugana! ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué? Pablo venía... ¿Estás entendiendo? Se pegaba. ¡Pará, pará! ¿Qué? Pablo, Pablo. Se cerraba en la habitación cuando ya le hubo gritado a mamá. ¿De acuerdo? ¿Cállate con vos? ¿Qué? ¿Estás entendiendo con mi vida? ¡Ay, qué hijo de puta! Me había olvidado. ¿Qué hija? Pero, Pablo, pará. ¿Con qué eso no está bien? ¿No está bien? No, 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 no. ¿No está bien? ¿No? ¿Y qué es lo que está bien? ¿Eh? ¿Qué está bien? ¿Que se aprovechen de vos porque sos bonito? ¿Eh? ¿Que se aprovechen de vos porque sos comprensivo? ¿Qué está bien? ¿Eso está bien? ¿Qué sos vos? ¿Un corderito sos? ¿Sos un corderito, Pablo? ¿Eh? Hijo de puta, ¿eh? Ya como se lo llevó al hijo de puta, era tú. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, Pablo? ¡Pablo! ¡Viejito! ¡Viejito! Bueno, entré saltando la pared. ¿Eh? ¿Cuándo te fue que no nos hablábamos mucho vos y yo, no? ¿Y eso ahora cómo lo bailamos? ¿Eh? Si no estás. ¡Ah! ¡Pero fíjate cómo son las cosas ahora! Me empecé a acordar de algo. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Te le pegabas a mamá! ¡Malo! ¡Ay, a mí también, eh! ¿Eso? Esos ejercitos que se guardan abajo de la alfombra. A veces entraba pisando fuerte a casa, ¿eh? ¿Qué te había pasado? ¿Eh? ¿Te había ido mal afuera? ¿Te habían cagado tus amigos en los negocios? Pero claro, la del turrito ¡Gosturro! ¡Gosturro! Tenía donde quitarse, ¿no? ¡En casa! ¡Dale viejo! ¡Dale! ¡Decí algo! ¡Dale! ¡Dale! No te traje flores, ¿eh? Vienen solamente para escucharte ¡Upa! ¡Vamos! ¡Ok! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ganó millones y repartió millones! ¡Va! ¡Es literal esto! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Puente! ¡Puente entre dos continentes! ¿ which of the song is the career of the five stars! Okay, What did you tell me? ¿Eh? Claro, claro… ¿Te gusta és el más grande, no? ¿No? ¡Ay Dios! ¡Dios! ¡No! Papi, la Hezquivaga no dice nada ¿Qué podrías haber puesto, eh? ¡GOL ul peador! La vieja no te tenía respeto, eh. Miedo te tenía. Y a mí, a mí me mandaste a laburar bien de pendejo para que no pudiera ver la barbaridad que hacías en casa. No quisiste nada, Diego, ¿no? Y hay que ver por qué carajo juegue un juego para poder coger hombro, sogas, látigos o cosas. No puedo hacer un simple acto de agua. Y la vieja, mirá la buena vieja, yendo de acá para allá, de casino en casino, eh. Lo mando de la libertad de que nunca le viste. Vos sembraste. Ahora mi amor cosecha. Así es, ingeniero. Sí, no, 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 por favor, al resto podía quedarse a la recepción. Sí, se tenía que tomar el vuelo de esta noche a Bogotá. Sí, ya salió para allá. Exactamente, no vi lo acompañaba. Recién que a México y, sí, a la sala convención llegaron las flores, las plaquitas, hasta todo. No, no se preocupen. Sí, ya la dijo María Eugenia. Te pido arreglarles algo. Dale, chacha. Ay, amor, qué me ha gustado cuando entraste, ¿no? Pensé que me iba a sin verte. ¿A dónde? A el corazón, te dejé una notita y ahí te cuento todo. A ver, adiós. Oh, no, 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 mi amor. El congreso salió bárbaro, me felicitaron todos, médicos, organizadores. Voy a la recepción final. Pienso volver lo antes posible. En el horno que aquí ha salido con papas. Te creen todo el día. Un beso grande, Marisa. Qué emoción, ¿eh? Si quieres cerveza me doy antes de irme. Ay, no sé si vas a poder, mi amor. Acá dice que primero tengo que comer el asado con papas. ¿Qué papas logró? Salí de la mesa. Salí de la mesa para que vine antes, a repasar un rato. ¿Qué te cuesta? ¿Cómo me fui? ¿Qué es así? ¿Jugar? Deja hablar de tu mamá. Y también fui a ver en la botinera a ver si me levantaba de una. ¿Me estás casando? Después fui de cementerio. ¿Esta es la boca? Es que hoy hice un descubrimiento muy importante. Y tenía que completarlo con él. Sí. Le pegaba a mi mamá. Y a mí también. Soy el hijo de un borrador. ¿Qué? ¿Pero eso? ¿Cómo salió ahora? Y el que mi mamá me dice que yo tengo... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Cómo no? No, pará. No, 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 no. No importa, te lo quiero contar. Por eso yo quería que te quedes conmigo. ¿Eh? Que te quedes conmigo acá hoy. ¿Sí? ¿Sí? No, no, no. Tenés que irme a la verdad. Sí, hay que darme. Pero no llego, sino me están esperando. ¿No? ¿No me mataste? Cuando te encontraste. Muy fuerte. ¡Pum! ¿Qué? ¿Te vieron linda? ¿Te vieron linda? ¿Por eso te pago más que a mí por inventar carteles? ¿Eh? El nombre. Ya me confirmaron. ¿Tiene razón, Graciela, cuando dice que a los hombres les encantan para tener mujeres en el agua? ¿No? ¿A su lado? Si somos inteligentes, ¿no? Así que pagan el doble por ser elegante. Y la inteligencia, pero no la... Maris, contame la cosa. ¿Qué haces, Maris, el cine y está ahí? No, no, no te das cuenta de tanto. Encima se sentimos que te restaron, mi amor. Dale, salí corazón. No soy el recesionista, mi amor. Contame, tenés que ser aquello. Chico, no llego. Hoy me resucionista, tenemos que hablar algunas cosas vos y yo. ¿Eh? Me mataste con lo que me contaste con lo llego. No. Maris, ¿qué es un hombre hoy? ¿Eh? ¿Eh? No, no, no digo un macho, digo un hombre. ¿Cómo lo reconocen ustedes las mujeres? Ok, ya nadie se da cuenta de eso. ¿Vos sabés lo que dice mi mamá de mí? ¿Qué dice? Dice que yo soy un cordero. ¡Me! ¡Me! Pero no, es verdad, es verdad. A ver, mi viejo era todo un hombre, ¿eh? Eso no se discute, le pegaba a su familia. Pero decime, ¿qué hice yo en la vida para que vos me consideraras un hombre hoy, amor? Ay, no, no. O sea, es ridículo. Para sobre ese abrazo no se discute, hombres y mujeres hacemos lo que podimos. Solos. Si estamos en pareja es mucho mejor. No, 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 yo también tengo mil logros. Yo les protesto cuando las cosas andan mal, mientras otros los salen a gritar por las calles. Digo, esto no puede seguir así cuando suben los precios. ¿Y qué hago? Presiento a mirar la televisión. Hoy volví a la bar. Sí. Y fui al cementero agarrando milagos, mi viejo. ¡Me! 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 ¡Mira, mi amor! ¡Estoy buscando el lugar donde está el amor, eh! ¡Nada más! ¡Me! ¡Me! ¡No! ¡Me! 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 ¡Me estás haciendo ahora! ¡Me! ¡La escena... ¡Para! ¡Para! ¡Voy a preparar el lugar donde se va a representar la escena que vos y yo vamos a protagonizar! ¡Cuando quieras empezamos! ¡Mira! ¡La escena de los tuntos vamos a hacer vos y yo! ¡Muchate! ¡Una escena corta, nada más! ¡No! ¡Vamos, papudo! ¿Hola? Sí. Sí, ya estoy saliendo. Exactamente. Están las predicaciones ahí. No se preocupe. ¡Salo! ¡Dale! 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 ¡Hola, mi amor! ¿Y yo? ¿Te doy un ratito? ¿Y ahora me pongo un ratito? ¿Por qué? Sí. Tranquila. La carterita. ¡Seguro, se afuera! ¡Va! ¡Va! ¡Tocchio, no soporta que me mata! ¿Qué pasa, Pablo? ¿No me soportás? A ver, ¿y por qué? Pablo, no seas segurista, mi amor. Hay gente que me está esperando. ¡Me compro de todo esa gente! ¿Y por qué tengo que entender todo yo, eh? Que tenés que salir, trabajar y cuidar el día y el noche. ¡Porque sos mi compañero, mi marido! ¡Mi de este pelotudo! ¿Eh? ¿Quién se acuerda? ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? Un ladrillo sobre el que se levanta el mundo del mañana. Y encima, ¿espera, tenés la palabra de aliento? ¡Ya! ¡Que no te he tomado nada! ¡Que no te he tomado nada! Uncito, ¿qué preferirías que te parta algo en la cabeza? ¿Eh? ¿Esto, por ejemplo? ¿Y así? ¿El guapito comió? ¡Tú! ¡Dale, querido! ¡Sale! ¡A ver, que tal más! ¡A ver, que tal más! ¡A ver, que tal más! ¡Sí! ¡Sí! ¡Más! ¡Me! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, muy enfermo! ¡Me! ¡Me! ¿Y qué vas a hacer? ¿Me vas a dejar? ¡Me! 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 Tenés razón, tenés razón, tenés razón, por eso voy a dejarla en presa, el dueño va a estar agradecido, pasó conmigo 15 años maravillosos de su vida y a mí me están esperando todas partes, con entornos especiales para hombres como yo, que se quieren organizar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me diste? ¿Qué? ¿Qué te di? ¿Vos creés que no hizo falta paciencia? ¿Amor? ¿Mmm? ¿Para soportar este, esta reclación, este hogar? ¿Dónde está el amor que puse acá? ¡A ver! ¿Dónde está el amor? ¿No? ¡Vale! ¡Falimos! ¡Vale! 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 ¡Ay, ay, ay! ¿Ahora vuelvo? ¿Puedes arreglar un mueble? No. Yo no tengo. No. Si salís por esa puerta te juro que volvés a entrar. ¿Estás loco? Yo pensé que el de cine iba a terminar de otra manera. No sé. No vamos a querer para siempre. Pero vamos a estar junto toda la vida. Pero no. ¡Me! ¡Aplausos! ¡Ah! ¿Qué? Gracias por la visita. No, de nada, de nada. No, de verdad. Te limpiaste la casa, me trajé comida. Sí. Plata también te traje. Después te la doy. Bueno, te dije que no era necesario. Bueno, gracias. ¿Ah? ¿Qué? No, pensé que íbamos a tener una charla linda antes de que te juegas. Sí. Pero te pusiste a juego solitario. ¿Qué solitario? A ver, vení, pelotudo. Vení, vení. Mirá. ¿A vos te parece que estas son cartas de solitario? Pero no, no ves que estoy aprendiendo a tirar el tarot. ¿Querés saber? No, no, no. Vos te cagás de la risa. Pero es interesante. Es interesante. ¿Querés saber cómo es? Mirá, vos tenés que... Mirá. Tenés que pensar fuertemente en algo. Algo que quieras saber. Algo que... Yo, por ejemplo, a ver. Pienso fuertemente en Maliza. ¿Qué salió? ¡Ja, ja, ja! Mirá. El alcalde. Vos. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que así vas a terminar si te guías con ella, nene. A ver, a ver. ¿Y las cartas no dicen nada del viejo y sus costumbres? No, no, a ver. No, no termina, termina. Ah, es la muerte, mamá. La muerte está en todas partes, ¿ves? Te dije que no quería hablar nada. Eso, así empezamos. Yo lo que no sé, qué bronca, que... ¿Cómo no me di cuenta el primer día? El día que vino por primera vez a casa, que me vino con esa cara de mosquita muerta y me dijo, ay, Juana, espero que nos llevemos bien usted y yo. No me di cuenta. No me di cuenta. La familia se fue. Sí, se fue. Pero va a volver. ¿Y cómo sabés? Me lo dice la iglesia. ¿Y por qué? Ay, Pablo, ¿qué te volviste otra vez el nariz que ingenuo te vas a hacer desconocer a ella? Déjate de joder. Y golpeado. Sí, sí, por la vida. Por mi viejo, mamá. Igual que vos. Y eso es a lo que nos une. Sí. Sí, sí, un poquito detrás de lo que me da. Vale, ser primero. Sí, sí, claro que sí. Sí, sí. Y la... Las cosas no son como vos crees. ¿Vos entendiste cualquier cosa? Sí. Sientate. No son las cosas como vos crees, ¿entendés? Y yo estuve averiguando la parte. ¿Sí? Escuchámosis. Parece que los chicos golpeados, en realidad, buscan ellos ser golpeados. Sí. Y si no, con el tiempo, se convierten en golpeadores. Es terrible lo que digo. ¿Y dónde lo aprendiste eso? ¿En una comisaría de la mujer? No, en el casino. ¡No! ¿Qué, boludo? Nada de lo que digo yo sirve. Nada, vale. ¿Qué te pensás? ¿Que el casino no va gente inteligente? ¿Eh? ¿Te asombraría las personas que van a jugar? No es como vos crees, Pablo. A ver si entendés de una vez lo que te digo. No es como vos crees. Tu papá no era un maldito. Tu papá no era un maldito. Tu papá era una buena persona que de repente empezó a tener una vida locada, una vida que... Pero pobrecito, nene. Mirá cómo terminó. ¿No te acordás? Esa enfermedad de mierda que lo paralizó hasta el final. ¿Eh? No me protegiste ni mucho a mi vida. Sí, de verdad, de verdad. Y yo te cuidé sola. Y vos me cuidás y yo te cuidé a vos. Te cuidé mucho. Por eso ahora sos tan débil. No, no soy débil, mamá. Esa es una película que te inventaste vos. No soy débil. No soy débil. Escuchame una cosa. Ahora que veo, estos libros que están acá, yo no sabía si metértelos en la mesa de luz te los guardo ahí adentro. Dejálos ahí, mamá. Dejálos ahí. Había una caja en el baño que no quise mirar lo que tenía adentro. Lo bien que hiciste. Así es lo que voy a crecer. No, no vas a mirar nada, mamá. No. Ahora esto es un burrito. Como puedo durar, solo veo lo que quiero. ¿Te hacés muchas preguntas? Te vas, ¿eh? Es un chiste. Salí, salí. No, 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 mamá. Todas las pasaron muchas cosas. A ver, van a ver muchas mujeres. Enamorarme de una mina, como dice antes, para toda la vida de acá. Está bien eso. También de mentalidad. Ahora uno de los pibes. ¿Qué cosa? Si te sientas mejor, te la ves y llegas al piso. ¡Pum! ¡Pabrido! ¡Mamá, viejo! Me dejaste de joder, ¿a dónde? De ir al salir, mamá. Sí, pero yo te quería preguntar una cosa. Me lo estoy acordando hoy. ¿Vos no seguís viendo a la muchacha? Aquí, aquí va con vos. ¿Cómo se llamaba? Este con... Mario, ¿lo ves? Sí, sí. Lo veo en la cena de saludos del colegio. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, sí, es buen mozo que yo. Y me acordaba que unos ojos azules así altos. ¿Sigue igual? No me gustan las mujeres. ¿Sí? Sí. ¿Por qué no lo invitas a salir? ¿Por qué no lo invitas a salir con él? Me encantaría. Mira, yo los invito a comer todos los dos hijos. ¡Vaja! ¡Vaja! Pero bueno, 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 bueno. Si no te gusta hacer vida, también te podés quedar solo. Porque... Podés volver a casa. Hay muchos chicos de tu edad que se separan y vuelven con la madre. ¿Ves? ¿Qué? Sí, sí, sí. No. ¿Qué me diría vos si yo te contara que yo estoy creciendo mi vida? ¿Vos? Hay un hombre en el casino que me anda arrastrando el atal. Estamos charlando. Tenemos alguna diferencia, ¿viste? Porque a él le gusta jugar a los caballos y a la maquinita. Pero eso yo creo que lo puedo decir. No, no, no. Mamá, 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 mamá. ¿Por qué me pones esas máquinas en la cabeza? Sí, sí. ¿Qué tiene de malo? ¿No tiene de malo? ¿A dónde? Mamá, mamá. ¿Vale a salir? Pero te voy a contar. Sí, me costó siempre un momento. ¿Vale? 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 Ah, la mierda. Estos pibes se pasan, ¿eh? Me llamo Brevi. Cuando terminen de usarme, me gusta que me jaden bien y me pongan tanco. ¿Ya vos? ¿Qué podría hacer con vos, Brevi? ¿Yo, eh? ¿No sé? ¿A ver venderte los sustes, por ejemplo? Señores y señores, les presionó a la mujer y le da para reemplazar a la esposa. No come, no pide plata, no discute, no se quiere realizar, está siempre dispuesta y además le dan a uno la razón y todo. Ah, cuando te cansás de ella, y ya está. ¿Estás haciendo el gimnasio? ¿Estás haciendo el gimnasio? ¿Vos sabés qué, Brevi? Yo también tengo mis virtudes, ¿eh? ¿Sí? Y siempre soní con tener una mujer al lado que la pudiera crecer un poco. Y no que me estuviera rompiendo todo el tiempo con eso de tener que superar, de tener que tener meta, sino que me diera un poquito de paz. Habría silencio en esta casa de esa manera. Podríamos hacer cosas juntos. No, 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 no estaría escuchando todo el tiempo esas cosas de tener que tener meta, tener que estar... Yo estoy contento de que te salga. Ay, la puta que te parió el gusto, mamá, que tenés. ¿Vos sabés que yo tengo algunos juegos, no? ¿Sí? Tengo algunos juegos con sogas, cosas, lati, o bueno. Entro en ti más, sí. ¿Te la vas a bancar? ¿La alianza de mi viejo? Puede ser, puede ser. Te lo estoy pensando. ¿Vos sabés qué? Yo creo que todos ponemos algo de lo que hacemos, o de nosotros en lo que hacemos. Digo, por ejemplo, al que te puso estas curvas, sus labios, eso se lo quiso poner él. Digo, los deseos, las obsesiones. ¿Vendrán las propias? ¿Pasarán nuestros hijos? Yo te juro que, el día que tengo un hijo, me voy a cortar la mano antes de llevar a tercer año. Ay, sí, 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 sí. Papá te va a dar todo, todo para que vos seas feliz, hijo, todo. ¿No? ¿No? ¿Quién es? ¿Yo? ¿Quién? Yo, Marisa. ¿Quién? Marisa. No, 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 no. Todavía tengo la chave. Eh, bueno. ¿No hay cosas? No, 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 no. No. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaba? Pensé... ¿Me salió? Bueno, me quedo rápido. Todos los días, pero unas nada más, ¿eh? Volvió una noche cuando la esperaba No había en su rostro tanta ansiedad Ni menos pena de recordarle Su feronía y su crueldad ¡Qué rico pone eso! ¡Ah, sí! El que tengo varios ahora, me lo voy a dar Me dejó libre, si me perdonas El tiempo viejo otra vez ya Ahora sí, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué dañaba el departamento? No, no te digas Mentira, mentira Lo quise decirle ¿Tenía algo que voy a hacer? ¿Eh? Sí, perdóname, tengo que salir Tengo un compromiso de la próxima a que ya No, no te digas una sorpresa No sé, hoy es sábado, de tarde ¿Qué más pensaste? Te traje un regalo Otro perfume Uy, qué lindo Uy, qué lindo Bueno, pero, claro, no, no sabés No, no, no fumo más ahora ¿No? ¿No? Me estoy cuidando No, un poquito de gimnasio, para datos No, pero bueno, dejémoslo Total, siempre hay alguna que sigue con el vicio No estoy molado por ofrecerte Anoche se lo tomaron todo, una cosa de loco ¿Sue traje? ¿Qué? ¿El bustique del estado? ¿Puedo? ¿Eh? ¿La boca no pasa? ¿Sí? No ¿No? No No, porque, no sé, no sé dónde está No, que tengo una chica ahora que me limpie y que se ordena todo Está aquí Bueno ¿Por acá? Sí, Pablo, ¿verdad de libros? Sí, es que con mis socios pensamos en poner dónde está el terminópolis Sí Para venderlos Bien ¿Sí? Y enseñarles a los chicos a dibujar Empecé dibujo de vuelta ¿En serio? ¿En serio? A mí me llevo bien con los adultos Por ahí con los chicos Me encanta estar acá Así como... ¿Por qué es eso que nos veníamos? ¿No? Bueno Bueno, brindemos ¡Pum! Por... Nuestro reencuentro ¿Reencuentro? No, pero es uno de encuentro No, pero es uno de encuentro Un lugar de encuentro, no puede ser, pero no uno de encuentro Igual Bueno, vos, no sé, ¿cómo estás? Trabajo, estudio, ¿todo bien? Muy bien ¿Te quitan, Daniel? Super Super Chifat Y así la chocha Dejálos, el pelotudo, cuando lo dejes que te vas un pum para arriba No, esa amiga tuya Graciela no pienso si yo tampoco Está de vacaciones Con el barrio, mi hijos O carpa, auto, todo Deliria total Él no le grita Ya no se separa Para ahí Que ya está realista ¿Y vos? ¿Qué venís a hacer acá, María? No sé, venís a ver las ruinas de tu matrimonio como si fueras una turista Dale, 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 dale ¡Satále la selfie con el celular! La publicación en Facebook ¡Vamos! ¿Eh? ¡Sacála! ¡Sacála del palentón! Que fue donde te pegué acá ¡Vamos! 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 Vos no sabés lo que yo sufrí después de ese momento No te llamé para pedirte disculpas porque no me animaba La cabeza es nueva ¿Eh? La cabeza ¿O qué? Es nueva Se queda muy bien No te entiendo La persona que esperás es muy importante para vos No sabés lo que te perdés No sabés lo que te perdés No me imagino qué ¿Claro? No ¿En serio? ¿Sí? No te imaginás ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey! 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 ¡Estuviste practicando ese tiempo con esas manos! Te estoy reconociendo el terreno Me estoy conservando ¡Vale! 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 ¿De qué tenés miedo? ¿Después de tanto tiempo no tenés ganas? ¿Qué pasa? Sean un doctor ¿No? Y me lo dijeses, inteshito de sentir 함 Ya no ¿Eh? Gabi Ay... Yo pensé... Yo pensé... Após tanto tiempo Pens... pensé... Pensé ¿Te envías dejar con muchos regales? Con mucho wiki ¿OBORAS con un progreso? Ay, yo una vez entré por esa puerta y vos ya no estabas Te me llevó a dos cosas Ni una nota, ni una dirección, ni un mail Yo no quería, yo quería discutir, así que... Me equivoqué ¿Qué? No, 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 ya estás acá Adiós ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué? ¿Quieres triunfarme a vos? Me metiste No, sigo con mi trabajo, con mis proyectos, con la operación especial ¿Querés que te diga lo que te pasó? A ver, te sigo Sí, te sugiero que no somos a la cabeza de lo que dicen por la televisión Sí, sí, eso de las mujeres somos todas divinas, nos echamos en todos los campos y además somos lindas Eso ¿Qué tema a vos? Te ponen nerviosos, te hace respirar Te importa un carajo lo que estoy diciendo, ¿no? Ahí está, va, venga Ahí está, me voy Pinta a casa Vos querés que yo venga con una mueca de mujer vencida ¿eso crees? si Pablo los hombres me desnudan con la mirada y me meten manos cuando pueden cuando consigo algo nunca se si es porque valgo o porque gusto gano menos que ellos en fin ay si Pablo vengo vencida a la casita de mi macho que me vea arrepentida y a pedir perdón me estas tomando por rayo tuda yo vine con un propósito bien definido cogerme si y lo voy a conseguir y lo voy a conseguir me quedo me quedo ¿no te haces a la casa? ¡Hola, hola! Tengo dos noticias para darte. Bueno, bueno, prepará. Estoy llegando, estoy viniendo del cementerio. ¡Déjame llegar! ¿Puede algo, papá? ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¿Qué pasó? La primera es que te voy a devolver toda la plata que te debo. ¡Nena! ¡Gracias! Ese es el total. Te voy a dar esto por mes. Y empiezo a ahorrar. Mirá... No te sabía con estas cualidades para las matemáticas, ¿eh? ¿Está bien? Mirá, sí, está bien. No te sabía con cualidades para las matemáticas, ¿eh? Bueno, y la segunda... Murió Marisa. Y la motrán Canucci se mandó en la primera rueda, ¿sabías? Y salió campeón Old Boys también, Pablo. Y dormió Jesucristo, ¿sabías? Casi. Veo que la visión... Y con ese amigo que tenía del porro no continúa, ¿no? A ella esperaba esa noche, ¿no es cierto? No. A una única de goma. Ah, yo vino de improviso. Sí, yo vino de improviso. Y contame. ¿Cómo vino? ¡Contame, contame! Debe haber venido... Seguramente vino... En un autito nuevo, ¿no es cierto? ¿Eh? Vino con anteojos negros, Debe haber venido con ropa linda, Manejando el autito. Contame. Tengo acá de película. Vino con un lleno, una zapatilla y una mochila del hombre. ¿Ah, sí? ¿Y qué más? ¿Eh? ¿Qué más? ¿Qué pasó cuando la viste? Vos, que hace como tres o cuatro meses que no le vias la cara a Dios, sentiste que se te empezaba a mover algo, ¿no? ¿Fue así? ¿Y qué más? ¿Eh? Mirá qué generoso. Eh, me pareció buena la idea del ejército de Tecnópolis. Mirá. ¿Y qué más? ¿Qué pasó, eh? Después que te sacó, me han sacado el jugo. Contame, ¿qué más pasó? ¿Eh? Que no te debe haber preguntado cómo andás. Y vos le dijiste, Irina, acá estábamos. Me está manteniendo mi vieja. De ahí te debe haber dicho, no. No, 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 no. No, no. Yo a tu vieja no la quiero ver más por acá. Y sacó una billetera grande, que debe tener ahora, ¿no? Y te dijo tu mamá. Está bien. Está bien. Ahora te va a mantener normalizada. Está bien, eh. Porque yo justo ahí le decía a tu papá. Yo no voy a ser eterna, y no sé lo que va a hacer este chico. Está bien. Te mantiene maliza. A ver, a ver, a ver. Nunca me mantuviste, mamá. Me ayudabas. Y ahora, me puedo valer por mí mismo. Tres meses. Cuatro meses. ¿Qué hizo? ¿Dónde estuvo? ¿Qué? ¿Arreglaron algo ustedes? ¿Eh? Yo quiero que te quede bien clara una cosa. Yo no la quiero ni ver por acá. Si llega a cruzar esa puerta, yo la saco de un escopetazo en la cabeza. ¿Te quedó claro? Sí. Claro. Ahora entiendo por qué siempre lo defendías al viejo. Al final, después de tantas palizas y amenazas, no estás igual que él. Hay que poner más duras las calzas. ¿Hablaron, por lo menos? Mamá. Hoy, en acto solemne, se baja a este cuadro de la pared. ¿Mmm? Ya no va a haber más tipos que lo pueden todos. Juro que me explico mejor. ¿Qué? 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 Si lo volvás de vuelta, no entro más, eh. ¿Funcionaron algo? ¿Apectaron las cosas? ¿Qué? Ah, mi... ¿Se frige? Sí, sí, se frige. Bueno, bueno. Pensé que por lo menos me ibas a traer una estufa. Bueno, cuando quieras, vamos juntos y nada. Tendremos los dos. Tienes muchos más, y es más... Siempre que te compro algo, no sé cambiarlo porque no te gusta. ¿Así que llevó? ¿Tocó el pibre? Y se quedó, ¿no? Sí, vamos a mi casa. ¿Por qué? No estoy encontrando nada. Ni mi celular, ni mi llave. Sí. Salí por dos horas de mi casa y me quedé toda la noche. Esto no me puede pasar a mí. No te puede pasar. Yo no tengo con grisos, me dedico a mi casa. A mi ropa. A mi ropa. Sí. Bueno. No, no. No, no. ¡Ey! ¡Ey! Se me acordado. Eh... Habíamos quedado y ibas a buscar tu varilla, ¿no? Sí, te levanté y no estabas. Pensé que ibas a ir a un médico de la mañana. Ay, pata, ¿dónde está la casa? Son las doce del mediodía. ¿Sabes lo que es levantarse de una casa ajena y verte no hay nadie? No te iba a dejar sola. No, me sentí como si fuera que te vas a un hotel y te presté separado. ¡Ay, no! ¡Ey! ¿Vos? Tranquila. Yo no subiste. ¿Con mi mamá? No, 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 no. Fui a devolverle parte de la plata que te dejo. Lo voy a hacer hace todos los meses. Yo también estoy ganando más. Aunque no como vos. También quería contarle que nos habíamos encontrado. Y también me pone muy contento eso. No se habló de comentas, tampoco me estaba esperando. ¿Qué le dijo? ¿Que nos encontrábamos? No sé, no sé por qué ahora estaba escuchando. Estaba pensando en cómo seguir este reencuentro. Porque es un reencuentro, ¿no? No sé, digo, ¿qué hacemos? ¿Nos tiramos en la cama de los mudos y comemos ahí? Si esto fuera un cumpleaños o una de las vidas, yo sabía cómo festejarlo. Mirá. 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 Colje la pierna caerá más, caerá, la charged. Es que me到x, evita a vos. carámame. Y. ¿Ya hará? El botre. Bueno, Mandri. Empezamos al segundo tiempo. Yo no quiero jugar. Aunque vayas a tener dos a cero. ¿Y vos? Sí Por eso estoy acá Si me doy cuenta de que se llevo 5 minutos más tarde No tengo detrás ¿No te diste cuenta de algo? De ayer ¿Estás jugando? No ¿Ves? ¿No te vas a poner esto? Así nomás Pero aquí hay un poquito ¿Estás todo bien? Ahí Ahí la verdad Me encanta Ahí también no tenía que ser la bruja de un carcelero ¿Qué te vas a llevar? No, ese juego Ese juego no lo quise hacer Bueno, pero lo pensaste No, pero nunca lo premente Bueno Ay, que pasaste, lo he matado Bueno, 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 bueno Basta, basta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y ahora qué te hace por la infancia? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te asusta? Fue un accidente. Dejate de joder. ¿Y viniste, Marisa? Sí, vine. Y papá, yo también no sé si tiene alguna ayuda. Y para descubrir eso tuviste que dar tantas vueltas por todas partes. No lo dirías eso, Pablo. No hay tantas vueltas. Yo no estoy a lo que el día lo hice. Tengo a mucha gente a quien le agradecerle. A Graciela. A la compañera de la habitación donde quería dos meses. Al ingeniero de la empresa que también se cortó muy bien. ¿En la pieza del hotel? Ay, mi Dios. Sí. ¿Estuve de coraje en el tiempo? Sí, estuve. Claro, por eso no se pagamos. Ah, por eso no se pagó. Nos separamos y nos volvemos a preguntar. Eso fue en el entretiempo. Antes que empiece el segundo tiempo. Eh, no sé, se me murió algo de cara. Y vos nos tuviste para ahí todo este tiempo. ¿No? Sí. Con muchas. Sí. 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 ¿Quién va a decirle a ti perdonar? ¿Qué haces? Tenemos que tener ganas de seguir jugando. Es parte del segundo tiempo, Pablo. Tienes que tener ganas de seguir jugando. Esta gente no está en cambio. Estaba allí y nunca te vi. Qué estúpido que fui el chequece más allá ya no. No me acabas de seguir jugando. Tú no me hagas mucho amor. Tú no eres sin niñez y me estarán gigantes. Tú no me has perdido. Tú no eres tan grande y puedes seguir jugando. Gracias.